¡Las mejores ofertas día! Hasta el miércoles 28, llevándodos 50% de descuento en la segunda unidad de conservas de pescado de todas las marcas. Y llevándodos 80% de descuento en la segunda unidad de cidras y sabores fís de barcas seleccionadas. Y también llevándodos 50% de descuento en la segunda unidad de espumantes y vinos de todas las marcas. Con Día y Gas.